Espera un minuto de hablarte, encuentro un momento mejor Nació una luz entre tú y yo Quisiera intentar explicarte hoy lo mucho que hay entre los dos Yo nunca supe bien que solo yo Tengo ya tantos recuerdos en que apareces tú Miro al futuro y te presiento, estás aquí Será que todo lo que esperé estaba a un lado sin darme cuenta Que tú estabas siendo fiel Tú buscabas, eran los días que me encontré Pensaba en cuando te volvería a ver Sé que a tu lado estaré Sálvame Quizás nunca debí contarte Pero ya no siento temor Hay una luz que jamás nos abandona Tengo ya tantos recuerdos en que apareces tú Miro al futuro y te presiento, estás aquí Será que todo lo que esperé estaba a un lado sin darme cuenta ¿Qué tal? Será que tú estabas siendo fiel Y tú estabas siendo fiel Tu buscaba O sea que llegaron los días que me encontré Pensaba en cuando te volvería a ver Sé que a tu lado estaré Sabes, las cosas que yo sé, secretos que llevo muy dentro de mí Y sabía que todo lo que esperé estaba a un lado sin darme cuenta que tú estabas siendo quien lo buscaba Serán los días que en vez no sé, pensaba en cuando te volvería a ver Sé que a tu lado estaré Y sé que a tu lado estaré Sé que a tu lado estaré Sé que a tu lado estaré Pero puedes darme cuenta que tú estabas en cuando te vienes Más protestersas que te vienes